Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y esta vez vamos a hablar acerca de lo que sucedió el día de ayer en la Blizzcom 2019 cuando mostraron el Overwatch 2 y el Diablo 4, uno de ellos saldrá para Nintendo Switch, el otro se quedará no solo en PC, sino que también arribará a consolas Playstation 4 y Xbox One, rompiendo por completo esa tradición que hasta hace muy poco tiempo había declarado Blizzard, nosotros nos estamos enfocando en el PC, es nuestra plataforma predilecta y resulta que los dos videojuegos principales en la actualidad de la compañía van a salir también en consola, entonces ahí hay una contradicción, pero bueno, era solo un punto que quería aclarar de que ahora los que verdaderamente mandan dentro de Blizzard son los de Activision, porque es la compañía Activision Blizzard y son estos últimos los capataces de Blizzard, ya hay muy poca libertad creativa, ya todos los proyectos se basan en presupuesto y fechas de lanzamiento, ya no es más como un... bueno pues nosotros vamos a empezar a desarrollar y le vamos a poner cariño, cuidado, tiempo, sobre todo tiempo, para pulir detalles y que quede perfecto, ahora eso ya no existe, ahora a la Activision podemos ver cosas como el lanzamiento de Overwatch en la Nintendo Switch, seguramente para el próximo año saldrá Overwatch 2, ¿por qué entonces ponen la primera parte? Bueno, pues porque quieren pescar a un grupo que engloba esos 41 millones de poseedores de Nintendo Switch a ver cuántos pican antes de que salga el Overwatch 2, es una táctica muy a la Activision, repito, en donde pues se refleja los lanzamientos anuales de los Call of Duty, ¿no? O sea, juego de temporada, como dicen, no, pues qué importa que el Overwatch 1 lo vayan a jugar pocas personas, lo que saquemos está bien. Respecto a Diablo 4, creo que la cosa va más dirigida al presupuesto y al personal que tienen a disposición, lo sé, Blizzard es una compañía grande, pero al igual que Bandai Namco, que Square Enix, muchas veces retrasan sus proyectos para Nintendo Switch porque tienen que abalcar el Xbox One, el PC, la PlayStation 4, entonces es mucha carga para ellos, a lo mejor por allí van los tiros con el Diablo 4, que la razón por la que al principio no aparecerá en Nintendo Switch, uff, es porque no tienen a otro equipo o no se lo quieren dar a un equipo externo para que desarrollen dicha versión, ya en un futuro ellos harán el port. Me enfoco primero en lo que es la Blizzcom, a mí me ha parecido un buen evento, yo pensé que habría manifestantes, al menos lo que he visto de la Blizzcom, no hubo manifestantes del movimiento de liberación de Hong Kong, esos se quedaron afuera con sus pancartas, qué bueno que no les permitieron acceso porque si no hubieran nublado por completo lo que fue el evento, las sorpresas hubieran perdido impacto y vaya que fue sorpresa, diría que lo pasaron bien, en comparación a lo que sucedió el año pasado con Diablo Immortal, esa fue una paliza que comenzó a marcar el principio del declive de Blizzard en los últimos tiempos, no me malinterpreten, ya iba cuesta abajo desde hace algún tiempo, pero aún la gente les tenía confianza, les mandaba todo su apoyo, jugaban a sus videojuegos y siguen jugando, pero ahora tenemos la presión de Activision, tenemos la presión de los jugadores que por el boicot y por tal, tenemos la presión del gobierno gringo que están en la misma onda y es justo aquí en donde entra la segunda parte de Overwatch, muchos piensan que no tienen absolutamente nada que cuadrar con ese juego, porque para eso está el primero, para rellenarlo de contenido, de escenarios, mucho que faltó desde su lanzamiento y eso de incluir el modo historia para otro juego y mejorar los gráficos se va convirtiendo en una suerte de Call of Duty, pero es nada más mi opinión, muchos pueden pensar que la campaña de Overwatch es algo fantástico, que nos lo debían desde el primero, entonces, ¿por qué no hacer un parche de actualización o por qué no poner la campaña como un DLC? No, es directamente la segunda parte, porque en la segunda parte pueden cobrar sus 60 dólares, como un DLC, ¿cuánto te van a cobrar por la campaña? 35 dólares a lo mucho no alcanzan a llegar a los 40, ni que fuera la gran cosa la campaña, no digo que no esté buena, pero para un DLC máximo podría costar unos 20 dólares. La mejora en el motor gráfico también puede ser una actualización, los modos de juego también pueden ser una actualización, tal es así que en Overwatch 1, personajes, escenarios, el online continuará. No le van a dejar de dar soporte al Overwatch 1, lo cual es una gran noticia, por ejemplo, para los que se compraron Nintendo Switch recientemente y no quieran escalar a la segunda parte, al menos en corto. ¿Qué será exclusivo del 2? 2, únicamente la campaña y los gráficos. Los modos de juego, creo que el modo cooperativo se mantendrá en Overwatch 2, no estoy seguro de ello, porque Blizzard no ha querido dar mucha información más que lo que hemos visto en la Blizzcom. En ese aspecto yo creo que se siguen organizando, están esperando más que nada ver la reacción de la gente para no cometer un error en el siguiente paso. Ahora están muy cautelosos porque cualquier disconformidad que obligue a la gente a no comprar el juego es perder dinero, y los que están en la primera parte lo pueden abandonar y emigrar a Apex Legends o a Fortnite. Estas fueron sus declaraciones con respecto al soporte de la primera parte, y cito, Continuaremos brindando soporte al servicio online de Overwatch, tenemos una comunidad realmente vívida y comprometida, queremos mantenerlos muy involucrados en el juego, pero no tenemos nada específico que decir sobre cómo será el soporte que ofrecemos. Repito, solo hay lo que se ha mostrado en la Blizzcom, y como que algunas personas están confundidas, están asegurando que todo el contenido de Overwatch 2 aterrizará en el 1, a excepción de los gráficos mejorados y el modo historia. Espérense, no nos hagamos ilusiones porque luego viene la decepción. Ahora, viene la pregunta del millón de dólares, Nintendo Switch, ¿por qué decidieron hacer una versión de Overwatch 2 y no una de Diablo 4? Si tuvieron que elegir, obviamente se fueron al Overwatch 2 porque es más popular, se aseguran más ventas. Mientras que el 4, a pesar de que salió el Diablo 3, digamos que no es un juego para el 100% del público, Overwatch en cambio es más amigable. Diablo 4 ofrecerá características para adultos, será un juego muy sangriento, que eso para los niños al final valdrá 3 kilos de queso, porque si juegan GTA, el Call of Duty, pues de poco importa. Pero allí es en donde vienen las características jugables de Diablo. Es mucho menos accesible que un videojuego de disparos en primera persona. Vamos a simplificarlo en un caso concreto. Para una mente casual, si tú le pones un RPG en perspectiva cenital y un videojuego de disparos en primera persona, ¿cuál creen que va a elegir? No hay necesidad de decirlo, pero de todos modos lo haré. Irá por el shooter. Yo lo lamento por Diablo 4 porque sí puede ser porteado. Los gráficos que tiene el juego son de tipo Skyrim, posiblemente un poco más avanzados en cuestión de iluminación y toda la cosa. Gráficos a la altura de la octava generación, principios de la octava generación. Eso lo puede correr fácilmente en Nintendo Switch, sin ningún problema. Downgrade, tal vez poco downgrade. Y lo mejor de todo es que se tiene la ventaja de que a principios del desarrollo es más fácil llevar una versión de Switch, porque no tienes que andar modificando la geometría y todo, ya lo haces en el proceso. Muchas mejoras de optimización son más fáciles durante el desarrollo del videojuego que un port, pero si me lo preguntan a mí en lo personal, yo preferiría comprar Diablo 4 y lo voy a comprar en PC, pero también me voy a comprar el Overwatch 2 en Nintendo Switch. Y qué bueno que a pesar de que tenía planeado consumir el Overwatch 1 en la híbrida, a pesar de que ya lo tengo en PC, lo están viendo en estos momentos, era para echarle la mano a Blizzard con toda la porquería que le están metiendo en estos momentos. Y por el hecho de que este era un videojuego que decían los anti-Nintendo, este ni a madrazos entra a Nintendo Switch. Bueno, pues con un par de madrazos sí pudo entrar y corre muy bien. Ese era mi motivo, pero las cosas han cambiado. Ahora ya voy por Overwatch 2. Aunque el juego me cueste los 60 dólares, pero es que en síntesis va a ser casi lo mismo, salvo por los gráficos que hablando de Nintendo Switch a lo mejor lo dejan como el primero, tal cual. Pero no me importa porque va a tener ese extra del modo historia y posiblemente nuevos modos de juego. Y por supuesto en este caso, no solo apoyaría a Blizzard y el trabajo de hacer una versión para Nintendo Switch, también formaría parte, al igual que muchos otros de esa estadística, de terceras compañías en la consola híbrida. Y ese es un punto muy importante. Porque oigan, ¿qué dijeron al principio muchos anti-Nintendo? Estos no van a comprar títulos de terceros, va a ser como en la era de la 64, va a ser como en la era de la Gamecube. No se hable de Wii porque la consola en ese momento respondía a otro público y las terceras compañías no quisieron arriesgarse con el sistema, no tenía caso. Y en Wii U ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir juegos de terceros, porque era un fracaso comercial. No es el hecho de que no tuviera potencia, había muchos juegos que sí podían entrar en ella. Los de la séptima generación y más ni menos la generación de Xbox 360 de la PlayStation 3. Pero con Switch ya llevamos rato que se están consumiendo juegos de terceras compañías. ¿Y por qué digo que se están consumiendo? Y además afirmo que el negocio está creciendo. A pesar de que las cifras de los juegos de terceros están por debajo de los 3 millones, lo digo así porque de los títulos más vendidos, el Link's Awakening Remake ocupa la décima posición con 3.13 millones de copias. Hasta el momento ningún juego de terceras compañías ha alcanzado eso. Pero, a excepción de Electronic Arts, de Activision o de Take Two, que tienen franquicias que venden millones y millones a la altura por ejemplo de los exclusivos de Nintendo, de 10 a 19 millones y mucho más allá a largo plazo, para compañías promedio como Panda y Namco, como CD Projekt, Square Enix, Koek Tecmo, Ubisoft, Platinum Games, Marvelous, llegar a los 500 mil es un éxito. En los primeros meses después del lanzamiento de Xenoverse 2, de Bandai Namco, festejaron a lo grande cuando el juego en Switch alcanzó las 250 mil copias. Tanto así que puso algunos DLC gratis, y luego cuando alcanzó las 500 mil volvió a poner algunos DLC gratis y festejó. Por su parte, Koek Tecmo dice que alcanzaron las ventas que querían con sus juegos en Switch. No venden tanto como Bandai Namco, así lo declararon, pero están felices. Ahora, si las compañías están felices entre 500 mil y un millón de copias, imagínense cómo estarán los de Fire Emblem por ejemplo, que con Treehouse a nivel mundial han superado los 2 millones y medio. Respecto a Platinum Games, no existen números oficiales con Astral Chain, pero se dice que ya superó las 500 mil unidades, que está como por el millón. Por su parte, Marvelous afirma que Damion X Máquina y Room Factory 4 han alcanzado buenas ventas. Siendo así productos bastante populares. Y en realidad, muchos de estos juegos que venden en PlayStation 4 y Xbox One alcanzan dichas cifras. Por ejemplo, Nier Automata. Nier Automata es la excepción a la regla de los juegos de Platinum Games que venden menos de 3 millones. Nier Automata ha alcanzado 6 millones, pero divididos en cuántos? En PlayStation, Xbox One y PC. Son 3 plataformas, no solo una. Tekken 7 me parece que ya sobrepasó los 5 millones, pero divididos en PC, en Xbox One y en PlayStation 4. Y además, todas estas consolas y sistemas tienen ventas acumuladas más grandes que Nintendo Switch en estos momentos. Esto se resume en un público base más grande. Entonces, pues me extraña que la gente se lleve las manos a la cabeza por las bajas cifras de venta, si es en lo que en promedio todos ganan. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, a este punto le abarqué como 2 minutos y estamos hablando de Blizzard. Pero todo esto lo abordé por una razón, porque las ventas de juegos de terceras compañías se incrementan. A medida que las consolas y los anti-Nintendo, o simplemente los que no tenían conocimiento verdaderamente de cómo funciona el mercado, decían, en 2018 se van a olvidar de Switch. Habrá puro Mario y Zelda, puro exclusivo, de eso vivirá la consola. Y resulta que ya nos han anunciado varios juegos de terceros para 2020, y los que faltan por anunciar. Eso significa el apoyo a Overwatch 2, o a Mortal Kombat, o a The Witcher 3, o a cualquier título, que no sean exclusivos de Nintendo First Party. Respecto al tema de Overwatch en Nintendo Switch, de que los nintenderos se sienten enojados por haber comprado este título, y luego un mes más tarde anuncian el 2, pues si es para llevarse las manos a la cabeza. Pero peor habría sido que hubieran hecho lo tradicional. Lanzamos juegos por temporada para que recauden en un periodo de 12 meses, y contando los 12 meses precisos lanzamos otro, y nos olvidamos por completo del soporte para obras anteriores. Esto no va a ser así afortunadamente, por lo tanto, si vale lo que pagas por el título. Bueno, vale entre comillas, porque Overwatch no debería de ser de pago. Pero bueno, ya los pagaste, no hay problema. El título va a seguir siendo actualizado con más escenarios, con más campeones, habrá crossplay entre las comunidades de Overwatch 1 y Overwatch 2. Tú podrás jugar tranquilamente el competitivo con personas que tengan Overwatch 2. Así se evita la división por clases, pero allí es en donde nos preguntamos, entonces, ¿qué beneficio aparte de la historia y algunos modos de juego traerá comprar Overwatch 2? Porque tiene que haber una razón poderosa para que se invierta en la segunda parte, y eso es lo que yo creo que en estos momentos Blizzard está buscando. De momento, pienso que Blizzard ha aprobado. ¿Con este evento y lo que ha mostrado se absuelve de sus otros errores? No. La compañía en estos momentos se sigue equilibrando en la cuerda floja, pero sin duda alguna tiene más estabilidad que antes porque le ha dado a los fans lo que quieren que es Diablo 4, pero le falta. Por otro lado, para tratar de terminar con el boicot, Blizzard nuevamente se ha disculpado y ha dicho que va a abrir los espacios para este tipo de cosas. En otras palabras, ha bajado la cabeza, no se ha humillado ante el gobierno chino, pero sí se ha humillado ante el gobierno estadounidense y a la gente misma. Ha dicho, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, ya me voy a quedar callado. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargame Games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, póngale un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.